Y seis militares han dado positivo para COVID-19, uno de ellos ya se recuperó y el último caso pues también se registró este martes 19 de mayo. Pero vamos con los detalles, hacemos contacto ya con la periodista Maybol Saucedo. Adelante Maybol, te escuchamos. Gracias compañeros y televidentes. Y es que efectivamente información con relación al Ministerio de la Defensa es que varios elementos han sido diagnosticados con COVID-19. En este caso vamos a conocer cuántos han sido al día de hoy, también cuántas personas se encuentran como casos activos, recuperados y también en cuarentena. Sí, gracias por la oportunidad de informar a la población. Realmente los afectados por esta enfermedad en el Ejército son relativamente muy pocos. Actualmente hay cinco personas, miembros de la institución, ya sea parte de la fuerza permanente o por contrato, que han sido diagnosticados en todo el protocolo médico que se sigue. Y hay una persona que ya se recuperó, eso los contamos dentro de lo que el señor presidente ha informado de uno de los recuperados. En términos generales también hay personas, miembros de la institución que se encuentran aislados como una medida preventiva porque tuvieron contacto con estas personas que ya han dado positivo. Tenemos a, son, son, es personal que pertenece a la parte operativa, digámoslo así. Dos de ellos son de Huehuetenango, uno es de San Marcos y las otras dos personas son del área administrativa que viven, que residen aquí en la ciudad de Guatemala. Como le decía, también hay un grupo de personas o miembros del Ejército que están en un aislamiento preventivo porque tuvieron cierto contacto. Sin embargo, en el Ejército se han tomado algunas medidas por medio de las cuales buscamos evitar al máximo que pueda darse ese contagio. El Servicio de Sanidad Militar da los lineamientos, ha emitido boletines, forma de llevar a cabo las operaciones para evitar precisamente estos contagios y pues hasta este momento ha sido efectivo. Recordemos que nadie está extento de poder ser contagiado. En ese sentido, continuamos nosotros con nuestras operaciones, el apoyo que se lleva a cabo, además de nuestras funciones, también durante la pandemia, todas las acciones que está realizando la institución y es una obligación de la institución y una norma que se ha dado, no sólo por el señor presidente, sino también por el señor ministro de la Defensa, el señor general de División Juan Carlos Alemán, que cualquier situación de esta se informe porque es algo que usted no puede ocultar. Usted no puede decir que no tenemos si están infectadas las personas. Entonces, tomando en cuenta que ha circulado información en redes sociales falsa que busca crear zozobra, crear problemas, desmentir que sea cierto la gran cantidad de personas que pudieran estar contagiadas. Únicamente hay cinco. ¿Cuándo se dio el último caso y en qué área? En el área administrativa. El día martes esta persona dio positivo. Sin embargo, esta persona no estaba, digamos, laborando cuando dio positivo, sino que en la semana anterior esta persona informó que un familiar cercano a ella había dado positivo y desde ese momento fue aislada, digamos, a su casa, a su residencia. Y hasta el día de ayer fue que salió positivo en el examen que hizo el Ix. Entonces, se están tomando todas las medidas. Es una enfermedad que ninguno de los que estamos laborando y en el frente de las operaciones que se realizan está extento. Y esperaríamos que continuemos con una baja tasa. Sin embargo, es algo que no se puede asegurar, ¿verdad? De estos cinco casos que se encuentran activos, ¿cuál es el estado de este personal? Afortunadamente, todos ellos tienen síntomas leves. Nadie de ellos está en una situación crítica, sino que son personas que han sido afectadas, pero de manera leve. Para finalizar, también, ¿cuál es la fuerza que se tiene a nivel nacional de efectivos militares? Hablamos de la fuerza militar de más de 23 mil elementos en la fuerza permanente y tal vez unos tres mil quinientos aproximados dentro de lo que es la reserva. Todos están actualmente elaborando, ya sea en la parte operativa o administrativa. Y estamos tomando las medidas y estamos proveyendo lo necesario para evitar esos contagios. Muchas gracias, coronel Juan Carlos de Paz, por el detalle de la información. Ya lo conoce entonces seis casos se han dado de COVID-19 en el Ministerio de la Defensa. Cinco de estos se encuentran activos, uno ya se recuperó. Y alrededor de 100 efectivos también se encuentran guardando cuarentena, ya que tuvieron el acercamiento con estas personas que ya dieron positivo. Así que con esta información en Cámara, Vilar Martínez, retornamos con ustedes al set principal.